Hola pueblo que marcha en camionetas blindadas y pide reformas constituyentes ¡A bala! ¡Tac, etac, etac! ¡Ajúa! Porque Garzón tenía razón. Hoy tenemos un capítulo especial de La Pluma al Vuelo homenajeando a este hombre, a este pensador, a este humorista que hace 21 años pues lo quiñaron, lo matarafiaron, le dieron chumbimba, lo mataron a este gran pensador, a este gran humorista que es mentor para muchos, incluyéndome, así es que bienvenidos a un capítulo más de Cuac al Vuelo Buenas noches y bienvenidos a toda la desinformación Óyeme María Leona, ¿tú tienes problemas con tu nariz? ¿Problemas yo? No, ¿por qué lo preguntas? No, porque es que yo te veo como perfil de heroína y como el presidente de San Pierre casi pierde el avión a Nueva York por una nariz De debilidad y en una falta de valores y de escrúpulos alguien queriendo hacer, entre comillas, un negocio fácil entonces se presta para el lavado de dinero, se presta y comete un delito y eso es lo que sucedió tristemente con un hermano mío menor Contrario a lo que da a entender la vicepresidenta La justicia de los Estados Unidos condenó a Ramírez no solo por una debilidad A sabiendas e intencionalmente posee y conspira para poseer con intención de distribuir y controlar la sustancia, es decir, una mezcla que contiene una cantidad detectable de heroína Mire Gladys, salga de pobre, mi hermano le envió esto, se lo come con aceite Ahí le tengo 55 más Una tragedia familiar es que mi hermano siempre fue un atenido y pues yo también soy un atenida porque mi papá era un atenido y pues siempre hemos sido unos atenidos y mantenidos Todos queríamos ser heroínas Garzón tenía razón, no ha cambiado nada, todo sigue igual Seguimos con los mismos y con las mismas en las mismas Aunque unos ya estén encarcelados en sus fincas igual seguimos en este mismo atolladero con estas mismas personas y sería muy bueno recordar lo que Garzón dijo hace 21 años ese pensamiento porque veo que algunos periodistas dicen que es que los jóvenes no tienen conciencia social no tienen historia, no saben lo que pasó Pues miren, vamos a presentarles esta conferencia que hizo el gran Jaime Garzón en la Universidad de Caldas en el año 1996 Entonces está muy chimba que ustedes se la pillen para que se den cuenta que Garzón tenía razón En la posibilidad de entender qué es lo que le pasa al país Esencialmente si analizamos cómo está hoy el país creo que peor no puede estar Es decir, la conclusión inicial a lo que uno parte cuando encuentra cómo está el país es que el país está en muy malas manos Le hacemos todavía la veña a los que manejan el poder sin asumir que el Estado es nuestro Porque es que el problema es este Hagan de cuenta que ustedes tienen una finca muy grande Una finca muy grande Y en tanto que es, es de todos La finca es de todos Esa finca es mía y de nadie más Lo que pasa es que ahora estoy un poco esposado No solamente con Lina Tomás, Tomás, venga, quité por mí esto En tanto que es demasiado grande la finca hay que nombrar un mayordomo, un agregado se llama por aquí, ¿no? Para que administre los cultivos, administre el ganado procure más leche, procure más huevos y procure la procreación de las especies que habitan en la finca Y sometemos una vaina a una votación pública donde hay cualquier cantidad sarta de corrupciones venta contra alquiler, préstamo, no sé qué cambio ron por voto, cambio sancocho por voto de todo lo que lleva y ¡tá! Uno de los dos gana ¡Eche no joda ganar! Yo creo que es un presidente, le damos un amigo, oye Iván es un amigo, oye porque eso es democracia ¿Sabes lo que es democracia en este país? Pagarle a todo el mundo los votos por igual ¡Eche no joda, niño! Pero resulta que el administrador que pusimos allá se roba los huevos las vacas se mueren la leche se seca y los recursos naturales que hay en la finca se los venden a unos tipos extranjeros que vienen y sacan tajadas de eso Ahora ser nuestro, ahora ser nuestro y aquí entre nos es hacer una mina de oros Santurban ser una mina de oros y ustedes pensar que es solo de aguas pero el agua es oro Ustedes, los que no van a votar o los que van a votar deciden su propio futuro es decir, si nos vamos al despeñadero con serpa ¡Wa! ¡O! ¡O aparecerá Cantinflas! Yo soy como Cantinflas yo soy como Uribe yo soy como una ballena yo soy el uribista del siglo XXI del uribismo con Jim voten por mí que yo soy la ballena de la política del mismo modo y en el sentido contrario ¡Ay, hijo de puta! y ya se me cayó el peluquín Esa es la participación política como es la participación cristiana nuestra religión lo que nos enseña en religión es que uno va a la iglesia y dice Señor, perdóneme los pecados no lo vuelvo a hacer y uno sale ¡Ah, hijo de puta! ¿Qué le pasa, hermano? ¡No, marica! ¡Qué amargura! ¡Qué amargura! ¿Viste lo que puso Bolívar? ¡Ay, no, ella dijo que usted hace que se retiró! ¿Quién lee, hijo de puta! ¡Lee los comentarios que me hacen! ¡Cruzco, hijo de puta! ¡No se puede hacer nada! ¡Aquí de Dios! ¡Aquí de Dios! ¡Aquí de Dios! A usted lo regaña mucho porque es un poco groserías pero... Sí, pero es que con su perdón, doctor pero este país se escandaliza porque uno dice ¡Hue puta! en televisión pero no se escandaliza cuando hay niños limpiando vidrios y pidiendo limones eso sí no ¡Eso es folclor! Namaste Una trastocación de valores uno debería hacer un inventario ustedes deberían hacer un ejercicio un día poner unas carteleras grandísimas para ver si cada uno aporte cómo se han trastocado los valores Ejemplo La fidelidad es estupidez ¿Cierto? La honradez es huevonada Arroba el espectador Exclusivo Corte Suprema expresó que las pruebas contra Uribe frente a su participación en la manipulación de testigos son tan abundantes claras inequívocas y concluyentes que una medida diferente a la detención domiciliaria no podía ser viable Arroba Paloma Valencia L Detener a Álvaro Uribe Vélez el símbolo de la degradación moral en la que vivimos en Colombia Narcoterroristas en el Congreso y el presidente Uribe en la cárcel es el epílogo de la paz de Santos Acuerdo de Criminales Hoy más que nunca cuando el país se ve sacudido por una noticia que nos lastima en el interior del corazón a quienes creemos en las instituciones a quienes las defendemos todos los días de los ataques ingentes del terrorismo de la mentira de la calumnia queremos recordarle que Colombia necesita una gran reforma a la justicia Colombia no puede seguir con una justicia politizada cuyos ojos están abiertos para ver a quién le aplica la ley y cómo hoy queremos proponerle al país una constituyente donde podamos reformar toda la justicia y estas ideas que le ha presentado este partido durante tantos años a Colombia se conviertan en una realidad Pásenme la pistola Paloma Pásenme la pistola porque es que vamos a sacar la reforma constituyente a bala y el que se atraviese aquí en Río Negro que es Colombia lo encendemos a bala que viva Colombia y que viva el presidente eterno vuelvo y repito la participación política para retomar ahí la participación política se ha limitado de parte de nosotros a gritar o a no gritar o a abstenernos porque como eso no es nuestro eso no es mío eso yo no sé de quién es eso es de esos males ricachones yo no sé eso la política es para gente ilustrada eso eso es para gente ilustrada eso es para uno no eso es para gente que sabe para los socios de Petrovsky Lubirovsky gente que sabe uno que va a saber de eso vamos a coger el país por cuenta nuestra pero no decimos lo mismo porque si no nos vamos le quitando puños entre nosotros y ellos siguen gobernando como lo han hecho miles y miles de años ya casi pues ciento y pico de años en ese debate antes se llamaban godos y liberales cachiporros y godos y por eso se mataba a la gente a machetar después se llamaban bandoleros y policías y se daban machete después guerrilleros y policías y se dan bala ahora narco guerrilleros y parapolicías y se dan bala a seguir así y la gente se reproduce tiene hijitos y se reproduce y sigue con una indignante resignación al dejar hacer y dejar pasar como esto no es mío ustedes creen que las riquezas petroleras son eternas ustedes no han visto que ya hay sitios en donde ya no explora en Orito por ejemplo en el Plutumayo ya fueron y lo secaron y se acabó esa vaina pero nos queda Santurban nos queda Santurban de hechos atentos a las plumas al vuelo que nos ha invitado a hacer para el próximo domingo un especial de Santurban no eso es un paraíso eso allá eso allá lo que adentro hay es una minas de oro eso es fabuloso le rendimos culto a un estado ajeno que no es nuestro y no pertenece a nosotros toda vez que todavía conservamos una cultura colonial si la cultura colonial de pensar que eso es de quienes tienen poder y nosotros le debemos tributo y orden a ellos ahora que la pena que pereza sino pensar en política es la de la gente que estudia ahora es pena lo que no sabe lo que le dice el vecino lo que yo veo en Caracol lo que veo en Caracol y lo que dice el vecino me dice mira pues hay que voltar por el colegio saber de economía eso no sabe que el voto está a 50 lucas y aquí sabe cuánto está el día y aquí está 7 lucas haga cuentas o sea 7 más o menos 50 entre 7 son como si resto de días resto de días entonces uno que hace pues papi ahí es un mundo sin ser político pero resulta que el supuesto estado colombiano al cual le rendimos tributo y al cual entendemos que es no existe tiene dos problemas graves del estado colombiano o existe fuertemente o no existe ejemplo el estado existe cuando se trata de cobrar impuestos la policía atropellar el ejército impedir está claro lo de las matanzas de campesinos en el Ravial eso afortunadamente ha cambiado ahora la policía quiere ser amiga del ciudadano hola ciudadano perdón los derechos de todos compañeros las mujeres los niños los menos favorecidos la comunidad LGTBI PULA CHK4D compañero también los indígenas porque todos somos iguales compañero necesitamos hacer la paz y los vamos a cascar hasta que intentamos hacer la paz mamita a mucho orgullo compañero carnet universidad distrital compañero año 97 carnet universidad nacional carnet cárcel distrital carnet ICBF tengo un primo en Soacha también compañero compañero a mucho orgullo no la culpa es de ustedes no la culpa es de ustedes la culpa no ustedes los garilistas no que hagan los garilistas y hay miles de argumentos miles de argumentos yo proponía en un artículo de una revista lo proponía vea dejemos los colombianos de manejar esa vaina maniqueísta de los buenos y los malos porque es que los colombianos se van a decir los medios de comunicación sobre todo vienen a dividir en buenos y malos la división entonces la policía es buena los guerrilleros son malos el señor que trafica es malo el ejército que lo combate es bueno a los políticos no se les puede aplicar ninguno ¿no? ¿de dónde los clasifica uno? ¿será él con el perdón de todos e hijueputas y doble hijueputa si acaso? lo repetimos doble doble hijueputa doble hijueputa gracias y yo soy una señora respetable que no me vendo a nadie que no ando la cambiándome puestos en mi columna de hoy en arroba el tiempo digo porque creo que sea lo que sea no a la cárcel para arroba Álvaro Uribe que la justicia eventualmente llegue a probar que Álvaro Uribe es culpable no solo de determinar el soborno a unos testigos sino masacres y conformación de grupos paramilitares jamás lo despojará de ser quien le devolvió la seguridad a miles de colombianos de todas las clases que llevaban años a merced de un estado incapaz de contener y castigar la barbarie a la que los tenía sometidos las guerrillas precisión de recuerdo aquí en Colombia está en juego la estabilidad nacional porque esto no se puede abstraer de una única realidad y es que en Colombia antes de Álvaro Uribe Vélez vivíamos en el desazón del narcotráfico y el terrorismo porque Colombia no puede ser el contrario de lo que debería ser si hay muchos que les encanta Cuba si hay muchos otros que les encanta Venezuela o si hay una infinidad de personajes que prefieren que las Farc sean los que manejen única Colombia a las Farc y sus amigos pues váyanse a Venezuela se acabó es indignación esta vaina no tenía que pasar así no podía pasar así voltearon todo lo tergivesaron todo lo pudieron todo yo entiendo que haya dos colombias antiuridistas la imberbe la imberbe la imberbe inmadura inmadura ignorante que no conoce que no paga renta que no anda ni en bicicleta que no paga ni siquiera la renta del celular yo entiendo que esa Colombia imberbe hoy esté gritando de alegría porque me tiene un preso salvar Uribe son bebés ignorantes carajo yo los entiendo garzón tenía razón país repitamos el mantra triple ahora necesitamos una guija para que nos diga garzón que hacer a ver garzón tenía razón a ver que hacemos ahora Jaime primero la necesidad de la cualificación de ustedes mismos segundo la necesidad de la participación de ustedes en las decisiones del estado y tercero que se interesen en los temas que nos atañen a todos y no le dejemos solo a esa franja de poder las decisiones como decía él que no se limite venir aquí o ir a garzón reírse y devolverse para la casa a estudiar para el 4 del parcial de mañana yo creo que hay que hay que moverse en la perspectiva de un nuevo país si no nadie lo va a construir hay una tendencia que tenemos los colombianos también es a creer que aquí va a llegar alguien a salvar esto entonces uno comenta y dicen pero es que no hay líder es que no hay líderes entonces solo pensamos que líderes son los que salen de los medios de comunicación y es tan chistoso eso que todas las personas que cumplen con la función que les ponen las candidatizan a presidente entonces si el fiscal cumple con la labor de fiscalizar y de echar gente a la cárcel ese es el presidente eso es bueno yo soy el fiscal y también voy a ser presidente pero yo no hago nada bien sin embargo soy el hombre más adelantado de mi generación y el más preparado ¿por qué? porque soy el único que viaja con la familia con recursos públicos bueno parceros Garzón tenía razón este man que le dieron matarife materile por callarlo y con todos los que habló todos siguen vivos y felices una chimba recordar estos momentos bueno y es muy bacano traer esto a colación esto es memoria memoria entender el país desde Garzón o sea un humorista que reflejaba justamente lo que estaba pasando en ese momento y que no ha cambiado absolutamente nada pues más viejos y los delfines pues ya están más grandecitos entonces pues ese es el legado de Garzón un poco no traguen entero hay que ser más humanos hay que ser más fraternos hay que ser más unidos adopta un uribista dile venga para acá venga ¿quién es un uribista? ¿quién es un uribista? venga que Garzón tiene razón ¿quién es un uribista? ¿quién es un uribista? ¡Pi! Mi nombre era John Lennin compañeros con Fraternal Guayao va mi despedida revolucionaria hoy por última vez y desde el asfalto seguiremos denunciando con las luchas populares al calor del meme el desempleo y la antipatria vida eterna al comandante Franques de Fonseca pastor amigo el rebaño está contigo el Néstor de mí uniformado también es explotado crear una dos tres mucha María Leona compañero Jaime Garzón bienvenido al futuro que caiga el sistema de Carlos Mario fuera la bota militar del quemando central hasta siempre compañeros de Carlos Gracias.